¡Suscríbete al canal! Ya yo no lo voy a abandonar, obras va a volver a vivir, vamos a recolectar firmas, vamos a ir a las elecciones municipales y me voy a preparar para las próximas presidenciales. Ahora tú ya te quedaste fuera de esta elección, entonces vas a ser comentarista político, vas a estar... Voy a competir contigo hermano, ahora voy a estar en el lugar más cómodo. Periodismo, a Pele una vez le rompieron las piernas en el Mundial de 66, era muy chico, los portugueses le rompieron las piernas. Y Pele fue comentarista durante cuatro años de la Red Todo Globo. Yo voy a ser comentarista ahora, no de la Red Todo Globo, de la Red RBC. Muy bien, vas a estar arriba en la tribuna, no en la cancha. En la tribuna y voy a mirar el escenario y voy a poder dirigir a la gente para que no nos lastimemos, no hay que lastimarnos en esta campaña. Yo no quiero lastimar, yo quiero decir la verdad. Yo quiero decir que lo que es para mí Kuczynski, lo que es para mí, lo que es para mí Keiko, lo que es para mí el señor Alan García, Toledo, ¿qué son para mí estos representantes? ¿Y qué son los otros chicos que se han quedado luchando como este muchacho Reyardo, que es magnífico? Yo lo vi en el Congreso, un tipo de primerísima calidad, pero sin embargo no tiene prensa tampoco. Esta te la cuento, porque esta es buenísima. Hoy día vi a mi amigo Nano Guerra. Sí, claro, vestido de amarillo. Vestido de amarillo, haciendo el amague de Vox. Ya se copiaron hasta mi estilo, ¿no? Sean más originales. Y entonces yo digo, acá hay unos chicos que no van a aparecer, pero ahora voy a hablar una cosa muy en serio y lo digo. Aquí hay un quiebre social. Esto que están haciendo los grupos parametrados de los medios de comunicación puede eclosionar en una fisura enorme, producto del maltrato a los candidatos chicos. Llamémosle. Ántero, que fue presidente del Congreso, no ha tenido prensa. Una persona de primer nivel. ¿Cómo es posible esto? Ricardo Belmond, que fue dos veces alcalde de Lima, malo, bueno, regular, que lo juzgue la gente, no tuvo ni siquiera una entrevista en ningún, bueno, no puedo decir en ningún periódico. Sí, me hicieron dos entrevistas muy generosas, Perú 21 en entrevista y el tró, me lo agradecí públicamente también. Pero no ha tenido lo que se llama la invitación seria como esta que tú me haces. Esta es una invitación correcta, generosa, de un señor periodista que te aprecio, Alfonso, si no hubiera venido, porque yo ya no voy más a una entrevista a que me maleteen, no voy, pero en estas condiciones todos los candidatos, todos, los chicos, los grandes, los buenos, los malos, deben estar en el mismo rigor si es que hablamos de democracia. Si no, esto sería una plutocracia, una autocracia, muy parecida a los países fascistas. Y cuando hice una comparación, que no es absurda, si Maduro controla la prensa en Venezuela, acá lo controla el grupo del comercio. Eso lo digo, con todas sus letras, que me desmientan, si es verdad. Ahora, tú tienes una radio, tienes un canal de televisión y estás produciendo en la actualidad. Tú estás metido en el campo del periodismo, absolutamente, y te veo con ganas de entrar a las redes sociales. Absolutamente, tú, de algún día conversando, así, informalmente, me abriste los ojos de lo que son las redes sociales, y te agradezco. Porque yo no sabía lo que era una red social, no me interesaba prender una red social y que un tipo que se llama campeón mundial de Brasil, otro se llama chingi tingi, me opinara chingi tingi, y dije, ¿quién es chingi tingi? Es un anónimo. Pero después me fui dando cuenta que había Carla García, José Esto, que me escribía un amigo de Estados Unidos, y dije, ah, no, esto es interesante. Acá tienes un 30% de anónimos, a los cuales hay que descartar en la opinión, y tienes 70% de hombres reales. Y eso me pareció muy interesante, y ya mi página tiene 26.000 personas. ¿Y cuánto plata le has puesto en avisos pagados a esa página? Cero. Ha sido una generación espontánea, ha sido orgánico también. Cero, cero. Un día creo que mi secretaria, por 16 soles, pagó, para probar, y teníamos nosotros 50.000, pagó y subió a 100.000, por decirte. 16 soles, costó 30 soles. Y yo le dije, pero eso es engañarse, porque ese público que ya fue informado, ese público, lo único que le dicen es que está Belmo acá, pero no saben, no me quieren, no son ni mis amigos ni nada. Estos no, estos son espartanos de verdad. Y los espartanos de verdad a mí me han dado una satisfacción enorme. Con 30.000 almas. Para terminar, Ricardo, ¿cómo está la salud? La salud, me hago 100 planchas ahorita. Ya, estás como cuete entonces. 100 planchas, 100 planchas me hago ahorita. ¿Por qué? Porque la salud... Vamos a filmarte, vamos a filmarte. Mira, la salud está en el alma, para empezar. Yo tengo un alma limpia, yo no juego sucio, no miento, no traiciono a un amigo, doy la palabra que me enseñó mi abuelo, mi abuelo me decía, da la mano y ese es tú, la firma en contrato. Y en esta época que la vida es así, yo pensé que no había gente tan buena como mis espartanos. Y ahora me he dado cuenta que los espartanos me han dado una alegría de vivir. ¿Qué sabes? Hasta la locura que he pensado hoy día en la mañana. Porque es una locura lo que tú vas a contar. Como siempre unidos pidió el permiso de la Plaza San Martín, ya no puedo hacer mitin en la Plaza San Martín. No puedo, estoy prohibido. Porque ese mismo sinvergüenza el personero es el dueño de la Plaza San Martín hoy día. No soy yo, no soy yo. Y yo pensaba, conversando con mi mujer una locura, que el día 5 me voy a sentar en una banca de la Plaza San Martín. Vamos a ir a sentar. Y voy a decir... ¿El día 5 por qué el 5? El 15 será. Perdón, disculpa. Podría ser el 15 tu mitin. Sí, el 15. ¿Vas a ir el 15 a sentarte en una banca en dónde? En la Plaza San Martín. Como un ciudadano cualquiera. Y voy a decir, todos mis amigos que quieran estar conmigo vengan a la Plaza San Martín. ¿Ya? Una locura. ¿Pero qué pasa si van 10.000, 20.000 personas? Pregunto. Tendrás que hablar, ¿no? Ah, claro. Doy un semi-meeting. Tenemos que cortar. Gracias Ricardo por tu presencia. En vez de ser muy amable. Muy amable. Amigos, vamos con la pausa y venimos con la despedida del programa. Permiso.